Cumbia Se murió en la cumbia, enrolla en su pollera Llevando cumbia en su alma, llevando cumbia en su alma Ay, todo parece un sueño, a recordar el momento Que cayó desplomada, ante los ojos de un pueblo Y a sus pies se inclinaba, y a la mejor de la cumbia El tambor se callaba, y hasta el niño lloraba Y hasta el niño lloraba Ay, cuando suena esta cumbia, siento mucha nostalgia Que invade por mi cuerpo, cuando me acuerdo de ella Desde la cumbia verás, que murió en la cumbia Enrolla en su pollera, llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Ya no mueve su pollera, ya no baila más A esa negra cumbia verás, todo llorará Ya no mueve su pollera, ya no baila más A esa negra cumbia verás, todo llorará Y te invito a bailar Con esta gran cumbia, con la internacional Sonora Everest Y escucha compay esa trompeta mágica ¡Hey! Música 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 Música